Ella cree ser feliz, pues no conoce el amor, y no sabe del dolor, solo sabe sonreír. Yo no entiendo a las mujeres, porque mientras más las quieres, porque mientras más las quieres, más se olvidan más de ti. Yo no entiendo a las mujeres, porque mientras más las quieres, porque mientras más las quieres, más se acuerdan más de ti. Yo no creo ser feliz, porque conozco el amor, he sabido del dolor, pero aún así sé sonreír. Yo no entiendo a las mujeres, porque mientras más las quieres, porque mientras más las quieres, más se olvidan más de ti. Yo no entiendo a las mujeres, porque mientras más las quieres, más se acuerdan más de ti, de ti, de ti, de ti. No entiendo a las mujeres, porque mientras más las quieres, más se acuerdan más de ti. Y la vida es así, admiras a una chica, ella te ignora, pero tú la ignoras, y ella siempre te recordará. Yo no entiendo a las mujeres, porque mientras más las mujeres, porque mientras más las quieres, más se acuerdan más de ti. Yo no entiendo a las mujeres, yo no entiendo a las mujeres, porque mientras más las quieres, más se acuerdan más de ti. Ella cree ser feliz, pues no conoce el amor, pues no conoce el amor, y no sabe del dolor, solo sabe sonreír. Yo no entiendo a las mujeres, porque mientras más de ti, yo no entiendo a las mujeres, porque mientras más las quieres, más se acuerdan más de ti. Más se acuerdan más de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Más se acuerdan más de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Gracias por ver el video.